¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos de nuevo a Freddy Krueger y hablaremos de nuestra película favorita de la saga. Kristen está construyendo una casa que vio en sus sueños y hace todo lo posible para no dormir, pero llega la madre y la manda a la cama. La chica ha probado de todo y no, esa cuchara no es para hacer el reto de la canela. Antes de acostarse vemos que la taza de café tiene vida propia y durante el sueño se encuentra con una niña que mira a cámara varias veces y que para rematar también le habla. Kristen sigue a la niña dentro de la casa y la encuentra junto a la caldera, así que se la lleva en brazos mientras huye de Freddy. El cómo bajó la niña tantas escaleras con un triciclo más grande que ella es una pregunta que ni tiene respuesta ni nos importa. Pero cuando se enciende la caldera toma a la niña en brazos, aunque vemos claramente que lleva una muñeca. En su huida sus pies quedan atrapados y manchados por una especie de alquitrán, pero cuando sale de ahí tiene los calcetines totalmente limpios. Kristen despierta del sueño o eso parecía, ya que los grifos le atacan y uno de ellos le corta, pero al llegar la madre da la impresión de que trató de suicidarse. Así que como creen que está un poco loca, la llevan a un centro psiquiátrico donde trabaja Morfeo versión joven. ¡Qué irónico! Morfeo, el dios de los sueños en una película de pesadillas. Pero bueno, que me desvío del tema. Kristen no quiere que la seden, así que mientras huye del enfermero, vemos que este se teletransporta entre plano y plano. Aunque todo termina cuando llega Nancy, a la cual no vimos en la segunda película. Neil pone en antecedentes a Nancy y le cuenta que tiene muchos pacientes jóvenes con los mismos síntomas, trastorno de sueño y pesadillas. Así que tras conversar con ella, el doctor acompaña a Nancy mientras vemos que lleva una carpeta en su mano izquierda, la cual aparece en su mano derecha porque el actor prefiere agarrar con esa mano a la chavala. También vemos una monja que parece ser una visión, pero hay un extra que desaparece sin motivo. Kristen se queda dormida mientras dibuja la casa de Elle Street, así que cuando Freddy intenta comérsela, mete a Nancy en su sueño que la ayuda a escapar. Mientras estaba dibujando la casa de Nancy, podemos ver que hay una sábana por medio, pero luego vemos una manta que antes no estaba ahí. Cuando Freddy estaba a punto de atraparlas, vemos que Kristen escapa del sueño con Nancy. Pero si sabías hacer eso, ¿por qué no lo hiciste antes? Neil lleva a Nancy a un restaurante y ella intenta convencerlo de que esas pesadillas pueden ser reales, ya que ella también las padeció. Neil no se cree nada y le dice que eliminar los sueños mediante una medicación experimental no es buena idea, pero es normal. Yo tampoco me fiaría de una persona que tiene en sus manos una taza de café y al cambio de plano unos palillos. El siguiente al que visita Freddy es Phillip, al cual controla como si fuera una marioneta y hace que su muerte parezca un suicidio. Pues aquí tenemos varias cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Por lo general, cuando te llenen en un sueño, las heridas se convierten en reales. Pero aquí vemos que no tiene ninguna. Pero lo que es completamente inexplicable es... ¿Cómo demonios atraviesa la puerta? ¿Se ha vuelto un fantasma? ¿Se cree que es visión? ¿O es que al guionista se le ha ido de las manos? Y ya para rematar, en la versión española hay una frase que se han dejado sin doblar. ¿Qué pasa? Joder, luego van a venir los de Latinoamérica a reírse y con razón no seáis tan chapuceros. Tras la muerte de Phillip, los pacientes tienen terapia de grupo y la doctora les dice que para que no haya más suicidios, les cerrarán las puertas por la noche. Pero Kincaid se pone nervioso y la doctora aprieta un botón para que vengan los enfermeros. Pero de repente el aparato se ha convertido en una carpeta. Pero qué manía tenéis con las carpetas, ya es la segunda vez que aparece. Todos hacen lo posible para no dormirse. Kincaid canta, Tarín se da una ducha, Jennifer se hace quemaduras con un cigarro... ¡Para, para, 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 para! La doctora Sims dijo que se quedarían encerrados por la noche. Pero una está duchándose y otra viendo la televisión. ¿Pero qué demonios es esto, señor guionista? ¿Por qué no están encerrados en sus cuartos? Encima, Freddy Caracol mata a la René Zellweger de Aliexpress estrellando su cabeza contra la televisión. ¡Pero dicen que también ha sido un suicidio! ¡Con dos cojones! Neil y Nancy organizan una reunión secreta con los pacientes que siguen vivos y les proponen hipnotizarlos para descubrir los poderes que tienen cada uno de ellos dentro de sus sueños y así combatir a Freddy. A ver, aquí parece que nadie ha pensado en que en el momento en el que se quedasen dormidos aparecería Freddy. Pero lo más raro es que el doctor se queda también dormido. ¿Te has hipnotizado a ti mismo? ¿De verdad? Encima se despiertan cuando llega la doctora Sims. ¿Qué clase de hipnosis es esa? ¡Ah! Encima despiden a Neil y Nancy porque Joy entra en coma. ¿Será porque hubo unas tetas por primera vez? Neil habla con la monja que aparece y desaparece y ella le cuenta el origen de Freddy Krueger. Además, parece que la forma de hacerlo desaparecer es encontrar sus restos y bendecirlos. Mientras tanto, Freddy tiene prisionero a Joy y desafía a Nancy a que vaya a buscarlo. Pero aquí hay algo que entiendo. La primera vez que vimos a este chico tenía una lágrima en el rostro, pero nunca más vuelve a aparecer. ¿Se la pintó o qué? ¿O es que inicialmente era un tatuaje y el director se arrepintió y se lo quitaron? ¡Dejadnos en comentarios vuestra teoría random! Kristen se pone muy agresiva y tienen que llevarse el aislamiento. Al mismo tiempo, Nancy intenta convencer a su padre para que le diga dónde están los restos de Freddy Krueger. Taryn llama al doctor, que justamente está al lado de un teléfono. ¡Vaya casualidad! Y le pide que vaya al hospital porque Kristen está en aislamiento. Pero el doctor envía a Nancy mientras él va a una iglesia a llenar una botella de whisky con agua bendita, la cual acaba de vaciar. ¡Que ni ha enjuagado ni nada! ¡Que seguirá con restos de alcohol, joder! ¿De verdad vas a bendecir el cuerpo de Freddy con eso? ¿Con whisky? Nancy consigue reunirse con los chicos y deciden volver a usar la hipnosis para rescatar a Joey y acabar con Freddy. Cuando los hipnotizaron por primera vez, le pidieron a Kristen que los uniera en el mismo sueño. Pero ahora ya no está Kristen, y cuando se duerme, ellos ya están dentro de su sueño. ¿Cómo se metieron ahí sin ayuda? Aparece Freddy que los distrae para atacarlos por separado en cada sueño. En el de Taryn se enfrenta cara a cara con ella para finalmente matarla. Y como viene siendo habitual, en los sueños también hay errores. Vamos a ver si sois capaces de encontrar el de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡A Freddy le ha desaparecido una de sus cuchillas! ¡Realismo! Pero ojo a la cutrada que se han marcado. Han usado un brazo y han invertido la imagen para que no parezca él mismo. Para terminar, vemos que esas marcas desaparecen. ¡Es la magia de los sueños! Will se enfrenta a una silla de ruedas a la que destruye tras transformarse en Harry Potter, pero no sirve de nada, ya que Freddy también lo mata. Vemos que Freddy ha recuperado la cuchilla que había desaparecido, pero aún así Harry Potter le ataca con su magia. ¡Pero vamos a ver, muerde sartenes! ¿Por qué te vas corriendo hacia Freddy? ¿Por qué no usas tus poderes a distancia? Pues claro, el calvo malvado te agarra y te levanta del suelo con la ayuda de un cable que no debería haberse visto. ¡Error épico! Nancy, Kristen y Kincaid se reúnen en una habitación y juntos se disponen a atravesar una puerta que ha aparecido de la nada. La puerta se supone que les conducirá hacia donde está Freddy y su amigo Joy, pero vemos que Kincaid pasa de estar limpio a estar bastante sucio tras cruzar la puerta. O eso, o tiene un problema muy grave de caspa. Mientras los chicos luchan contra Freddy, Neil y el padre de Nancy están intentando enterrar los restos de Freddy y bendecirlos. Pero se transforma en uno de los esqueletos de Hasson y los Argonautas y mata al padre de Nancy. Y luego tira a Neil a la zanja que habían cavado y se va. ¡Pero por qué lo dejas vivo! ¿Por qué no lo matas o lo entierras? ¡No tiene ningún sentido! Tras una escena en la que Freddy los atrapa dentro de unos espejos pero Joy los libera con un grito, aparece Freddy con la apariencia del padre de Nancy y la mata. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Que esto no hay por dónde cogerlo. Como se han liberado de los espejos, Nancy dice que ya se han librado de Freddy. ¿Cómo? ¿Pero qué racionamiento es ese? Menos mal que Neil despierta y le tira al cadáver de Freddy el agua bendita con whisky. Que por cierto, Neil, ya me dirás cómo te has ensuciado tanto la cara mientras estabas inconsciente. ¿Ves, Freddy, cómo tenías que haberle matado? Al final, el agua bendita acaba con Freddy y entierran a Nancy. Y la monja fantasma era la madre de Freddy. ¡Fin! ¡Eh, tú! ¿Qué haces con esa vela? ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conocen la iniciativa Los Vengadores? ¡Yo es que soy más de la Liga de la Justicia! ¿Te parece que voy disfrazado de Bambal o qué? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hola amigos del canal Random! Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que hemos abierto un nuevo canal en YouTube llamado Realismo Gamer. Así que os esperamos allí porque ya sabéis, suscribirse al canal Random o a Realismo Gamer es gratis. Muchas gracias a todos por ver nuestros vídeos y os esperamos también en el nuevo canal. Así que ¡Hasta luego!